Y precisamente para hablarnos sobre las expectativas que despierta la visita pastoral del Papa a Panamá y bueno, los últimos detalles de última hora y por supuesto las próximas agendas, nos enlazamos con Noris Aguilar, periodista del Servicio Estatal de Radio y Televisión, Canal 11 de Panamá. Noris, muchísimas gracias por tomarnos este contacto, esta comunicación para Iberoamérica al Día. Platícanos cuáles son las noticias más recientes, la información más reciente sobre esta visita y por supuesto la agenda de las próximas horas y días. Muchísimas gracias Ana Cristina, definitivo un saludo cordial al pueblo mexicano y a su noticiero Iberoamérica al Día. Sobre todo como ya lo ha adelantado Omar, estamos hablando de una agenda que estamos hablando ahora de Panamá, 4.15 de la tarde y se espera entonces que el sumo cómplice pudiera estar arribando a la Fuerte Internacional de Tucumán en breves minutos. Allí será recibido por una delegación gubernamental al igual que por aquellos peregrinos que han sido seleccionados previamente para participar de ese recibimiento al Santo Padre que desde las 9.50 de la mañana abordó el vuelo de Ali en Italia con destino a Panamá. Allí se ha hecho acompañar de aproximadamente 60 periodistas en un vuelo que duró 12 horas, decimos duró porque en verdad ya son pocos minutos los que faltan para que el Papa Francisco arrive a suelo panameño. Y por supuesto, estamos hablando de 12 horas y por supuesto, estamos hablando de 12 horas de vuelo y un pueblo que le espera peregrino en pantallas de las televisoras estatales. Ya se puede observar ese vuelo donde el sumo pontífice arriba a Panamá, como le decíamos, 4.15 de la tarde, pocos minutos son para que ya Francisco esté en suelo panameño. Importante, como lo decía Omar previamente, temas muy centrales, medio ambiente, la migración, un tema que ha calado muchísimo en todos los pueblos y podemos ya oficialmente decirle a sus televidentes que ya Francisco se encuentra en suelo panameño. Después de 12 horas de vuelo ha arribado a Panamá el Papa Francisco. Ya como se ha de conocer, pues vendrán los temas protocolares, él será recibido. La verdad es que a través de la anunciatura se ha pedido a Panamá como organizador de las jornadas mundiales de la juventud que sea muy breve este acto protocolar de recibimiento del Papa Francisco en suelo panameño. Porque definitivo, él debe hacer un recorrido por varias calles de la ciudad que ya han sido adecuadas para ese recorrido que él debe realizar y que una vez culmine por las principales avenidas panameñas, entonces él llegue hacia la Santa Sede que está ubicado en el sector de Trenton, en el centro de la ciudad capitalina de Panamá. Y allí vemos entonces, o podemos informarle que a la Italia el encargado de traer al sumo pontífice ya hace ese aterrizaje de rigor y se espera entonces que en breves minutos el Papa Francisco pudiera estar bajando de ese avión. Nuevamente le reiteramos el hecho que él se ha hecho acompañar como ya es una tradición de 60 periodistas. En las calles podemos observar peregrinos de todas partes del mundo, pero sobre todo hemos tenido la oportunidad, Ana Cristina y Omar, de hablar con peregrinos que vienen procedentes de Monterrey, de Toluca, de México, de C, donde definitivo llegan a nuestro país en busca de C e impregnan al pueblo panameño de esa necesidad de recibir o de escuchar la palabra del Papa Francisco. Previamente, ayer se ha realizado una homenía con Monseñor José Domingo Ulloa, que es el máximo representante de la Iglesia Católica en Panamá, y él pues ha dicho a los jóvenes en ese encuentro que hagan ruido, como lo ha pedido el Papa Francisco, que no permitan que las personas mayores apaguen su voz. Y se puede decir entonces en estos momentos que el pueblo panameño, que ha esperado por una organización de muchos meses la llegada de Francisco a Panamá, puede entonces ya señalar que se encuentra el suelo panameño. ¿Qué se espera? Es una expectativa. Obviamente, se habla mucho en Panamá el tema de que el Papa Francisco es muy espontáneo. No se sabe a ciencia cierta una vez cuando él culmine estos actos protocolares, cuál será su peregrinar. Lo que sí le podemos señalar, y como lo decía Omar, o lo comentaban ustedes previamente, se ha informado en la agenda oficial proporcionada por el Vaticano, que él llegaría al aeropuerto internacional de Tucumán. Bueno, recuperamos la comunicación con Noris Aguilar, periodista del Servicio Estatal de Radio y Televisión de Canal 11 de Panamá, simplemente para que muy rápidamente, mientras vemos las imágenes en vivo, nos comente de la agenda, los eventos más próximos que tendrán lugar en esta visita del Papa. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Efectivamente, ustedes están allí observándolo, y pueden entonces también transmitir esa información a los televidentes, sobre todo ese sentir del pueblo panameño ante la llegada del Papa Francisco, retomando temas importantes, el pueblo panameño, al igual que los peregrinos que se encuentran en Panamá, esperan escuchar mensajes de conciliación, temas muy específicos que preocupan al Santo Padre, estamos hablando de medio ambiente, migración, tantos temas que espera la juventud panameña puedan ser abordados. Y como bien no habían avanzado, mañana se espera que una vez a ese recorrido hoy por las calles panameñas, él pueda reunirse con las autoridades, al igual que también lo haría con miembros de la Iglesia Católica de Centroamérica y los países que han llegado hasta su eletrío. Para conocer un poco más de esa agenda del Papa, también se tiene información entonces que él debe acudir a la Cancillería Panameña en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hará ese encuentro con los obispos de América. Y también una vez haga ese encuentro, se espera que realice una ceremonia de acogida, de apertura, esto es una reunión en contacto con los peregrinos que se encuentran en el suelo panameño, al igual entonces también se espera que él acceda al Centro de Sentimientos de Menores. Coméntanos. Claro. Pues te agradecemos mucho este reporte, muchas gracias, esperamos mantener la comunicación en estos días, te agradecemos, un fuerte abrazo hasta Panamá, nosotros les damos las gracias también por acompañarnos esta tarde de miércoles, esta tarde de miércoles allá en Europa, gracias, nos vemos mañana, Ana Cris. Hasta mañana.